Saben que hay un brote de malarias en Santo Domingo Oeste, exactamente en los Alcarrizos. ¿Qué está ocurriendo allá en estos momentos? Nuestra compañera Daya Sena nos tiene un reporte. Adelante Daya, te escuchamos. Muchísimas gracias y ciertamente nosotros hemos dado estricto seguimiento a los casos de malaria que fueron reportados en Santo Domingo Oeste. Específicamente nos encontramos en Villa Verde, donde aún permanecen los focos para la creación de estos mosquitos que reproducen la enfermedad. Y pese a que las autoridades han asegurado de que ya les van a entregar mosquiteros y van a venir a realizar las jornadas de saneamiento, no se han visto por el lugar desde el pasado martes. Esto es motivo ya que los comunitarios tomen palas y rastrillos, además de machetes en manos, para que hagan jornadas ya comunitarias de higiene y limpieza sin ayuda de ningún ministerio. Vamos a conversar con uno de los comunitarios que siempre ha estado al frente de esta sociedad para que nos cuente. ¿Ya han tomado la decisión de que sea por ustedes mismos toda la higiene del lugar? Sí, hemos tomado la decisión de hacer jornada de limpieza porque las autoridades competentes nos han prometido de que vienen a ayudarnos, de que van a limpiar, de que van a hacer cualquier cosa, pero ya nosotros como comunidad estamos tratando de hacer limpieza, hacer cosas, porque los afectados somos nosotros. Aquellos que están allí, que viven en su casa muy lujosa, muy cosa, que no hay mosquitos, no hay malaria, pero nosotros vivimos aquí en un barrio arrabalizado, como se dice, pero nosotros estamos esperando que las autoridades competentes vengan en auxilio de nosotros, porque mire la muestra cómo está, ustedes están siguiendo este problema aquí junto a vosotros, y también salud pública vienen todos los días a fumigar, pero las demás autoridades no vienen a hacer absolutamente nada. ¿Qué le ha dicho la alcaldía con respecto al saneamiento de lo que ya se ha convertido en un foco de contaminación? Bueno, la alcaldía no nos ha dicho nada, la alcaldía dice que estos problemas que tenemos de malaria y dengue, dice que aquí los que vivimos somos haitianos, no somos haitianos los que vivimos aquí, los que vivimos aquí somos dominicanos igual que él, igual que los demás, pero este problema no es para haitianos que está. Muchísimas gracias, vamos a conversar también con otro comunitario que tiene una de las quejas. Aquí frente a cámaras, cuéntenos qué tan difícil ha sido vivir estos últimos meses con esta enfermedad. Bueno, los políticos aquí nomás vienen a prometer, y cuando ganan ni se acergan por aquí. Y nosotros lo estamos pasando todos aquí, no tenemos ayuda de nadie, estamos huérfanos de toda la autoridad, no tenemos alcaldía, no tenemos presidente, no tenemos a nadie aquí. Aquí la estamos pasando todas, y nosotros hemos pasado, a veces, cuando uno sale allá afuera, hasta ni los vehículos quieren entrar, porque aquí los atracos, los ladrones, aquí hay puentes de drogas, aquí hay puentes de todos, aquí en esta empresa. Aquí tiene que tener la sede de la tele, uno tiene que trancarse, porque no tenemos parte, no tenemos nada de presos que estamos aquí, no tenemos nada. Se había dicho también que les habían entregado a algunos mosquiteros. En ningún momento no han entregado nada aquí, promesa, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo tengo 20 años aquí, aquí nos viene a prometer, pero aquí no han hecho nada. ¿Qué medida van a tomar ustedes a partir de ahora? Bueno, nosotros estamos tratando de que ya que usted nos está dando vueltas, ya la esperanza de nosotros es de que nos ayuden a ver lo más que podemos llegar, porque nosotros no sabemos qué camino vamos a llegar. Porque promete, promete, y mentira y mentira, eso es lo que nos ha mantenido todo el tiempo. ¿Su nombre? José Antonio Fortuna. Muchísimas gracias, don José Antonio Fortuna. Nosotros vamos a hacer también una pequeña observación a lo que se ha convertido en este foco de contaminación y también creación de esos mosquitos, reproductores de la enfermedad de la malaria, que ya, como hemos dicho en ocasiones anteriores, causa fuertes dolores de cabeza y fiebres altas, inclusive de no ser atendido a tiempo podría hasta causar la muerte. Esto se suponía que era una cancha de baloncesto, pero al no estar al mismo nivel de la tierra, se ha convertido en lo que todo parece ser una laguna, lo que ha creado también estas enfermedades, que según el Ministerio de Salud Pública, según el boletín 33, se ha convertido en unos nueve casos. Pero los residentes aseguran que han sido más. Así que esta es la información que nosotros mantenemos hasta el momento. De esta forma vamos a retornar nueva vez con ustedes al estudio.